Bueno, queridos amigos, de aquí va a salir una promesa también, mire, va a salir la promesa y ahí está la música de viento. ¡Árame! Y arriba San Nicolás Valentino. El Meritito, junto a otro merito. Pues aquí está, mire, las flores de la promesa, esa es la promesa, esa gente va a meter su promesa. Vamos a preguntar a esa que familia es, ya está el somerio, ahí mire, ya están las flores, muy bonita. Bueno, señores, y hasta los medios de comunicación, mire, guerreros, los pueblos y tradiciones, aquí anda, amigo Tomás. ¡A poco sí! ¡Árame! ¡Esta es fiesta! De todos modos, aquí nos gusta, recuerden que no ocupamos hombres. Quiero nomás, los hombres de vergan ganas, lástima que aquí no se ocupan hombres. ¡Aca puede, señores! ¡Sí, señor! Bueno, estas son las famosas fiestas patronales de los pueblos, señor. Estamos en San Francisco Stucla Guerrero, México. Y así se vive en la fiesta. Santito rezamos, damos flores. Vamos a ver al Santito San Nicolás. Le rezamos, le damos. ¡Ahí está! ¡Señor! ¡Órale! Bueno, pues ahí está. Oiga, ¿qué familia va a meter la promesa? Bello Regino. ¡Ah, Bello Regino! Humberto, Bello Regino. ¿Dónde está Humberto? En el norte de Carolina. ¡Ay, Dios de mi vida! Creo que todos los señores se nos fueron. Sí. ¡Humberto! Él es el que manda dinero. Él manda dinero. ¿Es su esposo? No, es mi hermano. ¡Ah, su hermano! ¡Ah, su hermano! ¡Aquí estamos! ¡Humberto Bello! ¡Vamos, Humberto Bello! ¡Ah, su hermano! ¿Están ellos también? ¡Ah! Toda la familia. ¡Fue su hermana! ¡Ah! ¡Ah, la mamá! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ahí está la hermana de Humberto! ¡Llega de algo Humberto! ¡Ahí está la mamá de Humberto! ¡Ah! 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 ¡Una foto! ¡Ah! ¡Ah, miren! ¡Aquí tenemos! ¿Qué es, caldito? ¡De pollo! ¡Caldo de pollo! ¡Ándale! ¡Platuasque! 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 ¡Platuasque, caldo de pollo! ¡Y miren nomás lo que hicimos! ¡Ándale! ¡Molito queso! ¡De pollo! ¡De pollo también! ¡Híjole! ¡Platuas de queso! ¡Órale! ¡Así va! ¡Este! ¡Papa! ¡Tortitas de... ¡Tortitas de queso! ¡Ah! ¡Torta de queso! ¡Miren! ¡Órale! ¡Esperar más pamba que va a llegar al rato! ¡Ah! ¡Van a llegar más! ¡De dolce! ¡Sí! ¡Entonces! ¡Tenemos que agradecerle a Humberto Bello! ¡Humberto Bello! ¡Vámonos hermanitos! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Se va a poner bueno! ¡Se va a poner bueno! ¡Claro! ¡Saludos! ¡Saludos para él! ¡Y que le eche ganas! ¡Y que San Nicolás lo bendiga! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Y este! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver abuelita! ¡La mamá de Humberto Bello! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Estamos en silencia! ¡Buenas tardes hijo Humberto Bello y Regino! ¡Sí! ¡Vamos a llevar la promesa! ¡Lo que tú dijiste! ¡Sí! ¡Y ahorita lo vamos a llevar! ¿Qué le dijo mamá? ¿Qué le dijo mamá? ¡Quiero una promesa para San Nicolás! ¡Sí! ¡Ahí le va la lana! ¡Compre flores de las más bonitas! ¡Cierto! ¡Sí! ¡Cierto! ¡Eso me lo dijo! ¡Dice! ¡Yo quiero mi promesa! ¡Lo van a llevar a la iglesia! ¡Claro! ¡Yo lo mando dinero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y con todos sus familiares! ¡Si allá lo que nos sobra es dinero! ¡Su hermano! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¿Quién más está allá de sus hijos? ¡No! Nada. Nomás uno. Nomás uno. Exactamente. Señora, dígale algo a su hermanito. Ahorita estamos en silencio. Hermanos, pues cuídate mucho. Te mandamos muchos saludos a mi cuñada, a mi sobrina. ¡Claro! ¡Cuídense mucho! ¡Qué bueno! Humberto, ¿verdad? Señora, dígale algo a su hermanito. ¡Humberto! Saludos para toda la familia. Sí. ¿Es mayor o menor que ustedes? Mayor de todos. Ah, es el mayor. Perfecto. Bueno, pues aquí, como es costumbre, la señora siempre de la casa es la que va incensando y la que va a asomerear la imagen. ¡Ah, vive el papá! ¡Ah! Ya, ya, mero, mero huehuense. Papá de Humberto, dígale algo a su hijo. Dígale algo a su hijo. A ver, ¿qué le dice a su hijo? Pero él está enfermo. Gracias. Eso. ¿Ya tardó que no va a su hijo? Sí. No, ya tardó. Ya se había olvidado de sus padres hasta antes y así acordó. ¡Qué bueno, don! ¡Qué bueno! Ya nos damos, ¿eh? Sí. Sí, bueno. Pues van de renovación, ¿de dónde es? ¿De acá? Eso. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya nos vamos. Ya nos vamos. ¿Qué tengo? ¿Usted no va a ir? No, 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 no. Ah, bueno, ya nos vamos. Gracias. Bueno, aquí este... Ya nos vamos a... Miren qué hermosas flores. Humberto, bello. Te sacaste un 10. Humberto, huelen muy bonitas. Son flores muy finas. Y este... Siempre la mamá, la señora, la de la familia, invita a sus amigas, en este caso ellas de la iglesia, para llevar las flores, para llevar la promesa. Estas son las promesas en los pueblos. Llevar flores, llevar cera y llevar una ofrenda, ¿verdad? Entonces hoy, gracias a Humberto Bello, aquí va su mamá representándolo. Y este sus hermanas también. Ahorita vamos a hacer dos hileritas. ¿Dónde está Ismael, aquí? Sí. ¿Y dónde está? ¿No van a acompañar? Ah, bueno, a ver si ahorita lo vemos. Ismael. ¿Y la de rebozo rojo, cómo se llama? Se llama Lorenza Bello. ¿Y la de negro? Este se llama Modesta Bello. Ah, Modelo. Perfecto, la familia Bello. Regino, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí están las dos hileras. Vamos a llevar flores bonitas, finas. Humberto, te sacaste un 10 con estas flores. Y todas las bendiciones que te pueda dar hoy San Nicolás Tolentino para ti, para tu familia, tu esposa, tus hijos. Y que Dios te siga dando mucho, mucho este trabajo y dinero. Y si de aquí a un año nos invitan, venimos otra vez. Ahora. Ah, ya viene Ismael. Esta es la promesa. Estas son las famosas frutas para que las conozcan, señores. Porque hay mucha gente, hay mucha gente que sí, pero hay gente que no sabe qué son las promesas. Es decir, es que es una promesa que es llevar, que es llevar a la iglesia flores, para ofrecerlas al santo, al santo patrón San Nicolás de Tolentino. Y atrás, atrás la banda de viento. Y cuando no hay banda de viento, pues vamos rezando y alabando, pero hoy, hoy sí sacamos la chequera y trajimos la mejor banda de viento de aquí, de Ostutlague. Bueno, ahí viene la promesa de nuestro amigo Humberto. Claro. Y la gente de acá, pues, llevando sus promesas para que les vaya bien, para que San Nicolás los ayude. Miren. Ahí viene la familia, la amistad de la banda. Y los que están en el norte, van a ver este video. Humberto, su esposa y sus hijos. ¡Órale! Ahí va Ismael Bello, miren. Ahí va Ismael. Ah, los padrinos. Los padrinos, sí. Los padrinos. ¿A qué hora van a meter las flores? Ahorita ya. ¿Ya? Sí. Vamos y venimos. Ahorita no se deja. Vamos. ¿Van a manejar, eh? Sí, digo, ahorita y venimos. Y vienen para acá. Sí, órale. Vamos y venimos. Padrino, ¿quién es padrino de todos? Todos. Ah, todos son padrinos. Ah, órale. Este es el padrino. El mero padrino. ¿Eba a echar bolo? Sí. Ahorita vengo, entonces. Todos venimos, eh. Órale. Bueno, ahí está el padrino. Y nosotros vamos a continuar con nuestra peregrinación, nuestra promesa de nuestro amigo Humberto Bello. Sí, señores. Porque, oye, Ostutla está de fiesta. Ostutla está de mateles largos. ¡Ozme! ¡Ozme! Que bonitas costumbres, señores. Que bonitas tradiciones. Se viven en los pueblos todavía. Esto ya no lo vemos en las ciudades. Como Huichuco ya no lo vemos. Ya no lo vemos en Iguala. Ya no lo vemos. Solamente en la provincia, en estos pueblitos. Y quiero decirles que en las zonas indígenas es donde más cuidan sus tradiciones. Y miren, como si fuera una fiesta, vienen las señoras, las hermanas de Humberto. Muy bien arregladas. Muy bien arregladas. Se lo toman muy en serio. Este, ya estamos cruzando el puentecito. Y aquí viene la familia Bello. Las hermanas de Humberto. Que mandó para la promesa. Gracias, Humberto. De verdad. Esto se agradece, Humberto. Bueno, aquí viene la otra banda. Miren, va a traer ahora a los padrinos. Vamos. Van a traer los padrinos, mayordomo. Órale, ahorita vamos. Sí, miren, la banda. Viene llegando una promesa. Miren, le van a traer a otra. Esto es bonito. Esto es riqueza cultural. Es la cultura de los pueblos. Y malos de Guerrero. Me imagino que en otros estados también. Pero yo soy en Guerrero. Les voy a estar hablando de mi estado querido. Y están sofiando los emotes. Y los negocios. Esto es una verdadera fiesta del pueblo. Bueno, y aquí viene apareciendo ya. La promesa que viene metiendo la familia Bello Regino. Las hermanas, miren, de Humberto Bello Regino. Y es que miren, ¿saben qué? ¿Qué papel tan importante juegan nuestros paisanos en Estados Unidos? Que mandan, mandan dinero. O sea, la economía de México en gran parte la mueven los paisanos de Estados Unidos. Y aquí en los pueblos también. Miren, cada reglito de estos, no sé, oxidará entre 200, 200, 300 pesos. Más todas esas flores, las heras, lo nativo. Bueno, gracias a Dios. Y miren aquí, hay mucha gente que los está recibiendo. Allá mucha gente también que está viendo. Miren al fondo. Y se nos acerca una lluvia. Ojalá llueva. Que nos mande agua. San Nicolás. De Toledo. Y miren ya. Acerca el momento fascinante que me encanta. Bueno, hemos llegado y ahorita vamos a ver a la mamá. Porque la mamá siempre es la que somereja la imagen. Es el momento mágico, ¿eh? Y le dice la ministra, hey, recuerda que primero es para acá. A ver, está el señor. Vamos a ver qué va a somerear. Miren, ahí es la mamá de Humberto. La representante de Humberto. Eso, vamos a ver cómo va a somerear la imagen. Miren, miren, esto es lo mágico espiritual. Wow, qué hermoso. Y también le ofrecen la luz, las velas, miren. Sí. Ay, Dios mío. Esta es una verdadera fe. Amén. Dios mío. Gracias, señor. Bendice. 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 ¿Qué le pide a San Nicolás para su familia? salud salud sobre todo lo mejor es lo mejor no se equivocó en los gols que los siguen que los siguen